¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Plendia. Y como pueden ver, nos encontramos dentro de la segunda beta del Truck Simulator Europa 3 o Truckers of Europa 3. Como se dan cuenta, aquí he creado una skin. Este skin la he compartido por el grupo de WhatsApp. Si ustedes están dentro del grupo de WhatsApp, seguramente ya lo tienen, este skin. Porque por allí les he compartido la skin totalmente gratis. Pero también les estaré dejando el enlace de descarga en la descripción del video. Para que puedan adquirir totalmente este skin y lo puedan colocar dentro de su camión, como pueden ver. Pues como ustedes saben, el día de ayer la compañía Wanda Software nos había compartido la segunda versión, la segunda PK de prueba de este nuevo juego de simulación de camiones. Pero hace un par de horas han modificado el enlace de descarga de la segunda beta de este nuevo juego. Y en esta segunda beta pues han corregido algunos bugs, algunos errores. También han modificado la optimización del juego para que pueda correr un poco más fluido dentro de nuestros teléfonos móviles. Además de eso, han corregido la pared invisible en el área de dormir. Pues esas son las novedades que han agregado, que han corregido en esta segunda beta de este nuevo juego de simulación de camiones. Lo demás sigue siendo tal cual como ya teníamos en la primera beta. Pues nosotros vamos a ingresar rápidamente por aquí dentro del juego. Vamos a seleccionar alguna carga. Como pueden ver, aquí tenemos 4 cargas, 5 cargas creo. Pero primeramente vamos a hacer clic donde dice seleccionar carga en este botón. Hacemos un clic aquí. Y pues aquí tenemos, son 4 cargas como están viendo. Vamos a seleccionar esta carga de aquí. Pues nosotros vamos a hacer clic donde dice JetJab. Vamos a hacer un clic aquí en este botón, seleccionar carga. Y con eso ya estamos listos para empezar a realizar esta carga. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos los detalles de la carga. Pues nos está diciendo que pesa 23 toneladas y la distancia de la carga pues es de 1000 kilómetros. Luego nosotros podemos personalizar nuestro camión. Simplemente hacemos un clic aquí en nuestro camioncito. Luego nos aparece esta otra ventana como están viendo. Y vamos a hacer clic en este botón azul donde dice configurar. Y pues aquí ya lo tengo configurado totalmente a mi gusto el camión. Es el único camión que tenemos en esta versión beta. Como pueden ver aquí tenemos el 4x2. En mi caso yo le he colocado el 6x2. Vamos aquí a la otra opción. Y aquí nosotros vamos a ir colocando el que más nos guste. Como pueden ver acá, yo lo coloco de esta forma. Vamos a cambiar a la siguiente opción. Y nuevamente aquí nosotros vamos a colocar estas opciones a nuestro gusto. Y vamos aquí donde dice extras. Ingresamos aquí. Y es que aquí nosotros también vamos a poder personalizar el camión totalmente a nuestro gusto. Como les acabo de mencionar. Lo podemos dejar allí como pueden ver. O colocamos esto de aquí también que sea más interesante. Y aquí donde dice color y skin. Es aquí donde nosotros vamos a poder colocar nuestras skins totalmente personalizadas. Aquí tengo la otra skin que les había compartido en la primera versión beta de este nuevo juego. Como pueden ver, también les estaré dejando el enlace de descarga en la descripción del video. Les estaré dejando estos dos enlaces de estas dos skins como están viendo. Pero en este caso voy a seleccionar este skin que le he creado el día de ayer. Una vez teniendo personalizado nuestro camión totalmente a nuestro gusto. Pues simplemente nosotros vamos a hacer clic donde dice confirmar. Aquí en este botón verde. Hacemos un clic. Antes que haga clic en confirmar si algunas personas todavía no saben cómo colocar nuestras skins dentro del Track Simulator Europa 3. Pues aquí en la parte superior les aparecerá una tarjetita, una invitación para que vayan al video donde les explico cómo podemos colocar correctamente nuestras skins dentro del Track Simulator Europa 3. Así que una vez hecho eso vamos a hacer clic en confirmar. Le decimos que sí. Vamos a aceptar todos los cambios. Y pues aquí ya lo tenemos nuestro camión totalmente personalizado y colocado nuestra skin también personalizada. Vamos a hacer clic donde dice Start Engine. Hacemos un clic aquí. Y como pueden ver, por aquí tenemos ya nuestra carga para poder enganchar. Aquí también tenemos el sistema donde nosotros vamos a poder lavar nuestro camión. Otra cosa muy importante. Les voy a mostrar mi configuración para que corra un poco fluido el juego, pero que se vea los gráficos aceptables. Nuevamente vamos a ingresar aquí al botón de las configuraciones. Vamos a ingresar aquí a los Settings, a Configuración. Y aquí vamos a ir donde dice Gráficos. Está en inglés. Y aquí lo tengo totalmente personalizado. Como pueden ver, aquí dice Texturas. Lo tengo en modo medio. Las sombras también lo tengo en gráficos bajos, como están viendo. Colocamos en medio. Luego también la resolución de las sombras lo tengo en medio. Y la dinámica de las luces pues lo tengo totalmente apagados para que no me consuma mucha RAM. Lo demás lo tengo encendido y como pueden ver aquí la resolución lo tengo de esta manera. Y al renderte la escala pues lo tengo de la siguiente manera. Y esto hace que corra muy fluido en mi teléfono móvil. A lo mejor ustedes pueden modificar algunas cositas más, pero yo lo tengo configurado de esta manera. Una vez configurado aquí los gráficos para que corra fluido en su teléfono móvil, pues vamos a cerrar por aquí. Y ahora vamos a poder enganchar nuestro camión y vamos a poder manejar de una forma fluida. Como pueden ver, aquí ya tenemos nuestro camión se ha ensuciado. A pesar que no nos hemos movido de este lugar, pero de forma automática se ha ido ensuciando. Así que lo vamos a dar un breve lavado. Vamos a ingresar por acá. Vamos a encender con la llavecita. Voy a subir un poco el volumen por aquí. Creo que no se encendió el camión. Ahora sí vamos a manejar por acá. Si no me equivoco, debemos ingresar de reversa para que pueda lavar en nuestro camión. O creo que es así, no me acuerdo exactamente. Pero vamos a probar a ver si es que logramos llevar aquí 82%. Y como pueden ver, aquí ya está empezando el sistema de lavado de nuestro camión. El camión sí se encuentra sucio. Y miren cómo va quedando totalmente limpio. Esta de aquí, esta función, pues me encantó. Está súper sorprendente. Creo que ningún otro juego tiene este sistema de lavado todavía. Así que hasta el momento, el único que lo tiene es este nuevo juego que aún está en la versión beta, como ustedes ya lo saben. Vamos a esperar hasta que termine de lavar nuestro camioncito, como pueden ver. Ya falta muy poco. Y pues como pueden ver, ha terminado de lavar nuestro camión. Ahora sí nosotros ya podemos enganchar nuestra carga para poder realizar esta ruta. Vamos a por aquí, vamos a encender nuevamente nuestro camión. Vamos a enganchar por aquí. Solamente lo voy a dejar aquí enganchado. Para que el video no sea tan extenso. Vamos a retroceder un poco por aquí. No logramos enganchar. Vamos a retroceder nuevamente. Y ahora sí ya logramos enganchar nuestra carga aquí a nuestro camión, como están viendo. Y pues la skin se ve bastante aceptable. Como les mencioné, les estaré dejando en la descripción del video para que lo puedan adquirir y lo puedan colocar aquí a su camión. Y recuerden que también por acá en una tarjetita les estará apareciendo el enlace del otro video. Donde les muestro cómo podemos colocar nuestras skins personalizadas aquí al Truck Simulator Europa 3. Así que amigos, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Y no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar un like, un comentario. Para que la familia siga creciendo. Y si ustedes aún no están en el grupo de WhatsApp, pues en la descripción del video están todos los enlaces de invitación. Para que se puedan unir al grupo de WhatsApp, tanto como al grupo de Facebook y también al servidor de Discord. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Chau.